Amigos, hola a todos de Autología, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo me encuentro en Cancún porque hemos venido a manejar esto que está a mis espaldas, que es la nueva Jeep Grand Cherokee L. Una evolución en todos los sentidos para el popular SUV de la marca americana, que ahora llega con la opción de tres filas de asientos. Va a haber una de dos filas, pero ahora estamos manejando la versión tope, la más equipada, la que tiene absolutamente todo y nos podemos dar una idea de la evolución que tiene este producto. Cambio de materiales, nivel de equipamiento, calidad de marcha, en fin, es un producto totalmente nuevo que llega con un rango de precios diferente y que viene incluso a competir en un segmento donde particularmente no participaba. Así es que quédate los siguientes minutos para que te cuente todo lo que tienes que saber de esto en la nueva Jeep Grand Cherokee L. La evolución de la Grand Cherokee de Jeep va por el camino correcto. Ha mejorado en todos sus apartados, incluyendo participar en un segmento de mayor lujo y espacio, algo que no todos se atreven a hacer. Hoy en día, el 70% de las ventas del segmento de SUVs grandes por encima de los 5 metros de largo son de tres filas. Y Jeep, la verdad es que con el rotundo éxito que ha tenido año tras año con la Grand Cherokee, pues se encontraba fuera de esta liga. Así es que entonces la marca decide tomar la efectiva, robusta y capaz plataforma Giorgio que ya vimos en el Estelvio. Recuerden que tuvimos una prueba muy interesante con el modelo Quadrifoglio, donde pudimos mostrar la velocidad máxima aquí en México, que también será una plataforma que se empleará en Maserati, aunque será descontinuada más adelante, Jeep le ayuda para poder extender literalmente la gama del modelo y de la marca. Y el resultado pues es muy positivo. Mejora en todo es más grande, amplia, lujosa, más tecnológica, más robusta, más segura y sí, también se maneja mejor. Si empezamos por la carga tecnológica, esta nueva generación apuesta al confort, la seguridad, capacidades 4x4, que en esta ocasión no pudimos comprobar, pero que por lo menos en el papel afirma cumplir como cualquier Jeep que se respete. Y bueno, como detalle adicional, recordemos que esta plataforma permitirá tener una versión que se llama 4XE Plugin Hybrid, solo para la versión de dos plazas, que en México vamos a tener en un futuro, y que además la marca nos ha confirmado que podemos llegar a tener una gran Cherokee de dos files de asientos, es decir, la versión corta con la versión Plugin Hybrid y además blindada de fábrica. Cuando ya nos acercamos a la camioneta y abrimos la puerta, las primeras impresiones son muy positivas. Todo lo que se ve y se toca son de materiales reales, es decir, no hay imitaciones. Piel es piel, la versión tope, de hecho es piel Napa y Palermo, lo que parece metal lo es, y la madera en esta versión Summit, la tope de gama, es incluso de poro abierto, luce de verdad muy pero muy bien. También es cierto que en algunos lugares notamos plásticos o controles que podríamos calificar de sencillos, por ejemplo, como los de arena acondicionado, que en algunos otros modelos premium pueden ser con algunos detalles de aluminio o como los del quemacocos, pero creemos que en general no desentonan con la percepción del auto. Porque por ejemplo, en las puertas tenemos piel cosida, los asientos están impecablemente ejecutados, tienen masaje, reglajes de 12 posiciones, son ventilados y calefactados en la primera fila, por lo que tenemos una atmósfera pues más cerca a un vehículo de corte premium que de marcas generalistas, porque también tenemos un doble techo panorámico y también iluminación ambiental en cinco colores. Ahora bien, si hablamos del espacio, creemos que es más que suficiente en todas las plazas, incluyendo una tercera que sí, claro, como una tercera fila, no es la más grande pero es suficientemente amplia, muy buena para viajes cortos, que incluso, no te voy a decir que si eres una persona de buen tamaño, podrías ir como durante un buen rato en el espacio. También lo interesante es que teniendo las tres filas ocupadas, o sea, con siete pasajeros, podemos llegar a tener una cajuela de 487 litros, muy buena, e incluso, si esta tercera fila que abatimos de manera eléctrica, podemos llegar a tener una cajuela que aumenta hasta los 1,328 litros, por lo que tenemos capacidad de llevar absolutamente todo, como incluso esta Kennel de Mopar, que es desarmable, es como muy práctica y que es un parte de todo lo de Moparización que puedes tener en también la Jeep Grand Cherokee L. Ahora bien, esta variante Summit, que es la más equipada, trae todo lo que te puedes imaginar, asistencias esperadas en un subfamiliar por este precio, con monitorio de punto ciego, control de WC de crucero adaptativo con la función de stop and go, frenado autónomo de emergencia, detección de peatones y ciclistas, alerta de colisión posterior, detección de fatiga, alerta incluso de colisión en intersección y cámara de 360 grados para estacionarte, hay incluso una cámara frontal para off-road, donde ves las huellas del camino, por decir de las llantas, para ver por dónde estarías pasando, y una cámara posterior, que ambas se pueden activar mientras conduces, también tiene una cámara a bordo que se llama Family Cam, que es un monitor interno que te permite ver, por ejemplo, en el nuevo display táctil de 10 pulgadas, el nuevo radio de 10 pulgadas táctil, cada una de las plazas posteriores sin tener que quitar la vista del camino, muy bueno para cuando estamos viajando con niños. El nuevo sistema de infotenimiento es el Uconnect 5, nuevos gráficos, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, también contamos con las off-road page para conocer hasta cómo se mueve cada una de las ruedas, climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico, un nuevo clúster digital personalizable, configurable de 10.5 pulgadas e incluso se complementa todo con un head of display de 10 pulgadas, también con mucha información e incluso también, por qué no, cámara de visión nocturna. Como remate en el nivel de equipamiento, también tenemos un sistema de sonido Macintosh de 18 bocinas con 960 watts de poder, muy buena fidelidad y muy buen punch para escuchar buena música en el camino. Y aunque pudiera parecer criticable que esta nueva generación no agrega un nuevo motor, lo que es interesante es que si tiene el V8 Gemi de 5.7 litros, 357 caballos, 309 libras-pie de torque, que viene acoplado a la automática de 8 cambios. Si digo que si bien podría ser criticable, lo es nada más en el concepto, porque ahora que la manejamos nos dimos cuenta que tiene una aceleración más que contundente, que bueno, además viene acompañado de un soberbio sonido que solo los V8 saben transmitir, la verdad. Y por lo mismo, tenemos una capacidad de arrastre de hasta 3.2 toneladas, porque esta Jeep Grand Cherokee L viene con el sistema Quadra Dive de tracción integral, la última generación, que le permite tener diferentes modos de manejo para que puedas llevar tu yate o incluso casa rodante. ¿Cómo calificamos la calidad de marcha? Firme, no incómoda, pero la verdad me sorprendió que la puesta a punto está más bien pensada como para ir rápido en el camino, con sensaciones claras de lo que sucede y no tanto tan confortable como uno pudiera imaginarse para este segmento. La dirección, podríamos decirle que peca un poco de suave, pero yo creo que el enfoque por lo que tiene por sistema de tracción integral para el 4x4 es más que suficiente. ¿Qué me gustaría también? Aunque sí tiene variación de la altura gracias a una suspensión neumática hasta en 5 niveles, me encantaría, por ejemplo, que los amortiguadores también fueran de dureza variable. Altura máxima que puede llegar a alcanzar la suspensión 30 centímetros y una capacidad de vadeo de 60 centímetros. Solo queda pendiente que más adelante lleguen versiones menos equipadas, esta es la tope de la Cherokee L y también, como les mencionaba, habrá la versión corta que es 30 centímetros menos larga, también con la capacidad de tener motores V6 e incluso el modelo Plug-in Hybrid. ¿Qué te pareció este nuevo Cherokee? Te invito a que vayas a www.soloautos.mx.noticias donde vas a encontrar muchos análisis, no solamente de este auto, sino del segmento y sus rivales directos para que estés muy bien informado y veas cuál es la mejor opción de acuerdo a tu bolsillo, gustos o necesidades. Toda la información también puedes suscribirnos en arroba soloautos, nuestras redes sociales, recuerda darle like y compartir y activar las notificaciones para que te lleguen el recuerdo de todo lo que estamos subiendo todas las semanas, dos videos a la semana, para que tú tengas siempre la mejor información, porque recuerda, estas no son pruebas, esto es solo autos vayautología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!